por estar aquí y me halagan con su presencia. La inquietud de los medios es poder ampliar una nota que apareció en la jornada de ayer, si yo no me equivoco, en uno de los medios digitales de nuestra ciudad, que encabeza Santiago Montoya y que puntualmente habla de una facturación, puntualmente el tema es una facturación en la Navidad de Gaucha. Acá tu monto que en principio era exagerado, habrá que conocer detalles de esto, la idea es que nos pueda ampliar sobre este particular Javier y seguramente algunos otros temas también inherentes a la organización de Navidad de Gaucha. Bárbaro. Bueno, en cuanto a Navidad de Gaucha, el tema mío como miembro o vocal del Tribunal de Cuenta, algo de lo que manifestaba en la nota que salió ayer, me pareció interesante durante el primer año de trabajo, tratar de profundizar el trabajo que se hace desde el Tribunal de Cuenta, que es bastante acotado en el sentido de que solo controlamos la formalidad y la legalidad de los comprobantes que hacen al pago de la erogación en el municipio. Con el tema de Navidad de Gaucha, para no guiarme de me dijeron, te dije, me comentaron y todas estas cosas que andan en la calle, le pedí a la Secretaría de Hacienda en su momento, vía nota y luego personalmente, el resultado del evento Navidad de Gaucha del año 2016. Una vez que lo recibí, después de un determinado periodo de tiempo, lo analicé, decidí entrevistarme con parte de la Comisión Directiva y también me entrevisté con el Secretario de Cultura, César Beltramone, y también les pedí la carpeta de comprobantes donde están, en teoría, todos los comprobantes que figuran que se han realizado erogaciones, tanto de artistas como de bebidas, comidas y diferentes elementos. ¿El contador lo hizo en calidad del Tribunal de Cuenta? Sí, sí, por supuesto. Sí, el rol se confunde, pero sí, como miembro del Tribunal de Cuenta. Pero no actuando dentro del Tribunal de Cuenta. ¿Estamos de acuerdo? De esa recorrida, de esa recorrida en la documentación, me daban la atención puntualmente dos cosas. Una es que había documentación en lo que es la rendición de cuenta de la Comisión de la Navidad Gaucha. Así se llama la rendición de cuenta. Comisión de la Navidad Gaucha. Es la que rinde cuenta. Un recibo, dos recibos, donde una persona física, que ayer yo dije que era un integrante de los medios de Oliva, y esa es la realidad, recibió dinero, porque un recibo implica que se recibe dinero, primero por un antísipo, por determinados artistas, y luego el saldo por esos determinados artistas, que suman 130.000 pesos. Eso fue lo que encontré. ¿Y qué es lo que le damos la atención de eso particularmente? ¿Que fuera de un medio? De una persona física. De una persona física, que en este caso pertenece a los medios. Pero podría haber sido una persona física que pertenece a cualquier ámbito. ¿La persona o el monto? Las dos cosas. No, no, el monto no, porque el monto no tengo para juzgar o valorar el valor de los artistas. Yo lo desconozco, entonces doy por hecho que el monto era el correcto, el pactado y demás. Lo que me llamó la atención era que, por ejemplo, algunos artistas recibían ellos el dinero, firmaban su recibo, y en este caso, no. Y otra cosa que me llamó la atención es que en el balance que nos extendieron, tenemos los ingresos por buffet, por comida, por bebida, estacionamiento, puestos de artesanos, pero no tenemos ingresos por publicidad. Y creo que todos vimos que había una pantalla, llamémosle gigante, que pasaba publicidad. Que supongo no era gratis. Supongo. El contador recién habló de un peregrinar, de ir recabando toda la información. En lo que respecta a las entrevistas que hizo, contaba con quién, miembro de la comisión de David Gaucha, encontró respuestas, fue con algunas de estas preguntas. Sí, concretamente, los miembros de la Navidad Gaucha, con los que yo me entrevisté, son, son gente que no ha manejado fondos, de la comisión, no ha manejado el pago directo, de los artistas, ni de otros eventos, pero sí me contaron cómo era el funcionamiento de la Navidad Gaucha, de la comisión, cómo habían trabajado en la previa, entrevistando...